Colombo venezolana, ya está llegando entonces la comitiva que acompaña el presidente Nicolás Maduro, allí lo vemos recibido entonces por Dilma Rousseff, la presidenta de Brasil, dos países que han sido fundamentales en los procesos de integración latinoamericana que se vienen dando en los últimos 15 años en nuestro país, viene acompañado de la primera combatiente Silvia Flores y parte entonces de su gabinete ministerial. Sin duda alguna una gran emotividad la que se vive en los alrededores de este palacio, Venezuela siempre vanguardia en los procesos de transformación y por supuesto de interés para todos los pueblos de América Latina y el Caribe interesados justamente en todos los procesos de transformación y cambio que se vienen dando en nuestro país. Ismaduro llega a esta cita después de seis meses de intenso trabajo, de lucha contra el acaparamiento.